¿Cómo va? Gracias. Gracias por elegirnos. Recién bajadita. Recién. Recién llegada y ya estás. Estoy con la valija ahí, todo. Pará, te traes. Así salí, no salí tan espléndida. Me acabé, me cauchuté un poco. ¿Qué no puede faltar en la valija? ¿Qué no te puede faltar? Bueno, yo la buclera. La buclera, voy a tirar unos bucles, no puede faltar. Buclera y planchita vienen conmigo, después lo demás, si no, se consigue acá. Ya está, el resto está. ¿Te vas dos días y llevas valija de cuántos kilos? Mira, yo te digo algo, soy bastante práctica, suelo siempre con cosas chiquitas, pero esta vez creo que es la primera vez que traje una exageración. ¿Por qué? No lo sé. ¿Tenés pinta de que pagas siempre exceso de equipaje? No, ¿sabés qué no? Bueno, cuando uno viaja paga porque se vuelve con cosas que nos salen más baratas, por lo menos a nosotros. No, soy súper práctica, pero ahora viene con una valija como si me fuese a quedar un mes. Bueno, capaz que estabas con poco tiempo y dijiste... Exactamente, eso me pasó. Cuando uno no tiene tiempo, lo para razonar es cosas por las dudas. Les venía contando esto. ¿Hace frío o calor? ¿Me abrigo o no me abrigo? No podía pensar y dije, yo meto de más, por la verdad. Sabrina, ¿estás contenta por el éxito del Misterio de la Cabaña? Sí, súper contenta porque Pedro, allá en Buenos Aires, en Carlos Paz sobre todo, que es donde hace temporada, es como un clásico. Entonces, está en una temporada de Pedro, ¿sabés qué? Sí, sí, que la gente lo... Claro, claro. Que la gente lo elige, tiene como su público y se ríe y es una fiesta. Pedro también, aparte de la comedia que hacemos, después hay como un plus donde hay un contacto con la gente. Claro. Jugamos con la gente y demás. Entonces, la gente se va fascinada y el boca a boca, por suerte, campaña. Sí, sí, sí. Y también es un grupo de amigos con el que estamos. Entonces, todo es disfrute. Mis hijos estuvieron allá en Carlos Paz y la pasaron... O sea, son esos veranos inolvidables. También son muy amigos de los hijitos de Paula y Pedro. Entonces, éramos como todo un viaje de egresados, ¿viste? Claro. Y la pasamos muy bien. Además, una obra para toda la familia también. Para toda la familia. Eso es lo bueno. Que, de verdad, no sé, por lo menos en Buenos Aires, están o las obras para adultos, no porque tengan algo prohibido, pero simplemente los niños se aburren, o las obras muy infantiles. Y mis hijos que ya tienen 10, 9, no hay algo... Un término medio. No hay un término medio. Y la obra de Pedro es realmente para toda la familia. Es hermoso trabajar y escuchar las carcajadas de los nenes, o las cosas que hace Pacho y caídas y eso. Y escuchás las carcajadas y, claro, eso está bueno también. Si estás de vacaciones, que es lo que sucede en Carlos Paz, no tenés donde dejarlo. Tú decís, me encantaría ir a ver a tal, pero no puedo. Entonces, eso está pensado para todos y lo disfrutan todos, todos. Y además disfrutás la comedia. Sí, nosotros disfrutamos de hacerla. Es muy disparatada, muy disparatada. Disfrutamos de hacerla y disfrutamos de eso, de escuchar las risas. Y disfrutamos el detrás. Para nosotros ya es una fiesta el llegar a los camarines, empezar a maquillarnos. Con Pablo y con Mille Mazón, chusmeamos un poco. Y más cuando son muchas funciones en el mismo día y todos los días. Todos los días. Claro. Claro, sí. En el verano no es como que se hace una comunidad. Porque estamos casi todos los días juntos, todo el tiempo. Entonces, es fundamental. Igual cuando los líderes, que en este caso son Pablo y Pedro, son positivos, ya todo se acomoda. Todos los que han venido resaltan el liderazgo de Pedro. Y cómo además permite que cada uno le ponga su impronta a su personaje. Real. Es así. Sí, Pedro, yo siempre digo, sos un líder súper positivo, generoso. Y a partir de ahí todo tiene que fluir bien. Porque si la cabeza de compañía es buena onda, el que no lo sea queda... Creo que también su trayectoria como productor hace eso, ¿no? Porque siempre un productor es el que cuida, trata de que todo esté bien. Y él, al haber empezado por ahí y después haber descubierto lo otro, o sea, como que tiene ese... Tiene el registro de todo. Del detrás y el de... Y aparte es un noce de todo. ¿Y te pasó que estén en compañías donde desde arriba viene mal y ya está todo mal? Yo en general he tenido la suerte de trabajar con buenos compañeros. Pero sí, cuando sabés que hay un líder que... O es malhumorado, o lo que... Ya condiciona a todos. Sí, ya no genera ese ambiente. Ya no, claro. Ya entras como diciendo, ¿de qué humor estará hoy? Sabrina, si mirás para atrás en tu carrera, ¿no? Corregime, pero vos en realidad tu primera imagen conocida en Showmatch, que trabajabas con algunos productos, ¿no? Era promotora. Ahí está, promotora. O sea, hoy, conductora de televisión, actriz, si mirás para atrás y decís, pa, no puedo creer cómo se fue transformando mi vida y por cómo empezó. Yo soy mendocina y me vine a los 15 años a Buenos Aires a buscar este sueño. Y es un recorrido muy largo, donde era casting y no quedar, y casting y no quedar, donde tenés que empezar a trabajar de otras cosas porque tenés que pagar tu alquiler. Entonces, laburé como vendedora, vendí a vanos. Bueno, y después como promotora, que era como el laburo más cómodo, donde vos podés como ir viendo tus horarios. Claro. Porque a veces tenés un casting y no podés ir. Después, muchos años también, la frustración es muy enorme. Entonces, después decís, no, esto no es para mí, sino que de nada. Y después de a poquito se empezó a dar, y sí, era promotora de una marca, no vamos a decirla, y estábamos en showmatch, pero íbamos como promotoras. Ahí a un costado, Marcelo decía el chivo y nos íbamos. Clarita, feliz cumpleaños. Claro. Y después, el otro día nos acordábamos con toda la gente detrás de escena de ahí, que hacían video match en ese momento en Telefe, nos acordábamos de esa época. Y después, bueno, de a poquito empecé como a hacer desfiles, y empecé a hacerme conocida, y me empezaron a convocar, y empecé a hacer teatro. Y el recorrido, la verdad que es un montón, pero al principio fue muy de a poco y me costó muchísimos años. Claro. ¿Te acordás de la primera obra que hiciste? Sí, la primera obra que hice fue una obra muy chiquita con Sergio Gonal, Jimena Capristo, que era como un... No llegaba a ser una revista de lo chiquita que era, había mucho talento, y ese fue el primero, que yo estaba como que no entendía bien. Era mi primera vez en el escenario, qué pasaba. Y mi primera comedia fue con Emilio Dizzi. ¿Verdad? Y a partir de ahí no paré de hacer teatro, gracias a Dios. Ah, Emilio un despegado. Tremendo. Sí, sí. Y bueno, el recorrido, cuando miro para atrás, a veces uno no se da cuenta, pero cuando miras para atrás decís, pasó un montón de tiempo en el que pude vivir solo de esto. Es un mercado muy competitivo y muy exigente como el argentino. Muy. Y muy destructivo en algunos casos. Mantenerse vigente es difícil. Y además de Mendoza fuiste a la capital y sola, ¿no? Sola, vivía sola, llegué a los 15 años, y recién pude vivir de esto como a los 25. O sea, fue mucho tiempo de frustración y de probar. Lindo haberlo vivido para poderlo contar, dice el libro. Es contra. Claro. Ahora, si mirás para atrás, y si mirás para acá y ves estas fotos, ¿qué ves? Ay, qué lindo. O sea, es que veía que había fotos mías, pero no llegué a visualizar. Bueno, esto es parte, sí, del recorrido. Cuando vine a hacer desnudos, acá vinimos a hacer desnudos con Gonzalo Heredia, con Luciano Cáceres. No, y ahora me veo muy mujer. Y me gusto la que soy hoy. Y no me esperaba ser la que soy hoy, ¿viste? Porque hay veces que uno, decís, ¿qué nos depara la vida? Y hoy soy mamá y vivo de lo que me gusta, y siento que vivo muy a conciencia cómo quiero vivir y disfrutar. Compartís mucho con tus hijos. Yo soy familia, comparto mucho. Soy muy mamá. De hecho, ya ayer me vine con angustia porque cuatro días no los veo. O sea, vivo mucho la culpa de las madres. Soy muy mamá. ¿Y cómo ven tus hijos a una mamá tan conocida, tan famosa? Mis hijos, cuando yo los tuve, materné mucho. O sea, estuve un tiempo sin laburar. No desaparecí, pero solté todo. Claro, dedicándolos a ellos. Sí, materné muchos años. Entonces, para ellos, no fui la mamá que los llevaba al camarín y les daba la mamadera en el camarín. O sea, yo materné mucho en mi casa y es como que ahora empecé a trabajar mucho más y a organizarme como mamá y qué sé yo. Entonces, para ellos soy su mamá. No lo viven como... Es como su papá también. De hecho, a Luciano a veces lo ven en la tele y dice, ¡Papá! Y como que lo descubren. Y ellos supieron que sale todos los días, papá, en una ficción, ¿viste? Pero no le hacemos como consumir tanto ese lado nuestro para que tengan la vida a lo más. Que la mamá y el papá sean dos personas también conocidas. Conocidas. ¿Cómo las llevan ellos? Más allá de que no los hagas consumir todo lo que consumen. Hacemos un trabajo muy enorme para que ellos sepan que es un trabajo como el del papá de cualquier otro niño y ellos lo tienen como muy consciente eso. ¿Y cómo manejás el tema de lo que consumen en redes? Y ese es un tema ahora. Ya están en una edad de mirar todo. Ahora es un tema. A veces ustedes les meten a unos titulares que... Sí, total. Sí. O inventos o cosas. Entonces, sí. Es un tema. Recién ahora están en una edad donde antes no veían nada, no se enteraban de nada, vivían en otro mundo. ¿Y ahora no podés? Y ahora no podés. Entonces, cuando ellos tienen una duda, se les explica, se les explica con la verdad. Muchas veces viven lo que están diciendo, lo viven y saben que es mentira. Claro. Porque son parte de mi vida. Entonces, no sé, me involucran con un cantante y ellos saben que estoy todos los días en casa con eso. O sea, saben que no existe. Entonces, como que a veces yo les voy explicando medio cómo es el juego, la fantasía de los demás. Y es el diálogo. Y en ese diálogo, pero sí trato de que ellos no entren como a nuestro mundo. ¿Y alguno pinta así como para el lado del arte? Sí, los dos y me quiero morir. Ingeniero, ingeniero. Sí, los dos. El más chiquito ahora, bueno, después de la obra de Pedro, que volvió fascinado con el teatro, que nunca nada lo despertó estas ganas de estudiar teatro, está estudiando teatro el varón. Y yo quiero que estudien. Yo quiero que sean psicólogos. Que nada hay que ver con esto. Sí, que sean otra cosa. Pero bueno, mientras tanto, yo los acompaño a que jueguen, pero no se los fomento. Claro. Sabrina, ¿cómo estás en la conducción de Pazón América? Ay, estoy feliz. Estoy feliz. Fue un programa que se armó de un momento a otro y está funcionando. Y bueno, ya están con ganas, viste, de como de agrandarlo un poquito. Y tengo un compañero que es Tartu, que como panelista es picante, tremendo, pero como compañero me deja hacer. Entonces, no estoy incómoda pensando si un día hablé más yo y otro día habló más él. Y la verdad que... ¿Tengo que hacer un equipo? Hacemos un reequipo y nos morimos de risa porque no hay divismo. Entonces, nos morimos de risa muy genuinamente. Y yo tiene un chiste tonto y él se ríe un montón. Me lo rema, ¿entendés? Entonces, hacemos como una dupla. Hacemos como dos delirantes que decimos cualquier cosa realmente. Yo estoy medio en una, en esto de que ya cumplí 44. En un cumpleaños. Y estoy, no, estoy como sin filtro. No te importa nada. Como que antes pensaba un poco lo que iba a decir para ver... Y ahora estoy medio sin filtro y se ve que riso gusta. Y bueno, pero ser honesto rinde. Sí, se ve que sí. Entonces, estoy como que digo lo que pienso, sin importarme. Que antes no. Como que trataba de pensar mucho todo. Y eso evidentemente me ayuda. Y en esto de ser honesta, ¿te sorprendió el deseo de feliz cumpleaños de Luciano o no? No. 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 Ah, ¿por qué? Por lo que puso, ¿no? Sí. Que había puesto, no sé, algo de los 50. Sí. No, siempre me carga. Siempre me mira y me dice, qué bien que está para tener 55, ¿eh? Y el 50 es él. Acabas de decir una palabra fundamental en este momento. ¿Qué dije? Me carga, dijiste. Sí. Y nosotros a todos los que han venido los hemos cargado de alguna forma. Está muy bien. Y tenemos un juego que también te vamos a cargar. Está bien, me gusta. A ver qué pasa. Pero necesitamos de esta Sabrina nueva o honesta. Bien, honesta. Perfecto. Enfiltro. Tenés que definir alguna de las fotos que te vamos a mostrar en pantalla. A ver quiénes van a aparecer. Y a ver quiénes van a aparecer. En lo posible con una palabra. Sí. O ver, ok. Si te querés extender también. Ah, te podés extender también. Sí, obvio. Porque hay gente que tal vez me va a brotar. Claro. Capaz que es una palabra que nosotros necesitamos. A veces es una palabra afuginante. Pero aparte, viste que a veces uno está en otro país y creés que nada llega. No, llega. Y te pones a hablar y después todo rebota. No, 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 no. Bueno, comenzamos con la primera figura que es Tartu. Ya está. Estuvimos hablando con él. Bueno, sí, nada. Picante, ¿eh? Bueno, viste que le dije, es picante. De hecho, yo le he padecido como famosa y él como panelista, pero como compañero fabuloso. Ahí está, vamos a poner, fabuloso. Fabuloso. Lo amamos a Tartu. De más, bueno. Bien. Marcelo, tiene el I. Bueno, el uno. Y ahora es nuestro jefe. Upa. Porque él es gerente de Programación de América, así que vamos a hablar súper bien. Aunque no tengamos ganas, vamos a hablar bien, Marcelo. A ver qué recuerdos te trae, Hernán Caes. Me muero. Pero... ¿Cuál, los 18, tu novio? Sí. Ex le vamos a poner mi vida. Fue mi novio a los 18. ¿Y? Salí como un montón. Una relación que no debería haber sido tan larga, pero fue... ¿A los 18 hasta cuándo? Y no sé, salí como tres años. Uh, mirá. Ah, bueno, eso no es largo. ¿Cómo que no? ¿Tres años? No, pero para esa edad es larguiza. Ahora no es largo, pero a los 18 años. Pero pintaba para más ya con tres años. Claro. Con tres años es un montón. ¿Qué hacía de novia a los 18 años? Pero lo quiero. Lo quiero. Bueno, seguimos. Siguiente. Luciano Castro. Bueno, el gordo familia. El gordo familia. O sea, lo amamos. Lo amamos. Lo amamos aunque lo diemos. Aunque lo diemos, lo amamos. ¿Cómo se puede amar odiar a mí? Él te provoca eso, te lo juro por mi vida. Claro, por momentos es como que lo querés matar. Te provoca el odio más grande. Y de repente lo amás y decís, ah, gordo, te quiero. Él te lo provoca, te juro. Muy bien, la siguiente foto. Gustavo Bermúdez. Ay, galán. Lo besé, chicas. Sí, en ficción. En ficción. Casi me muero. Con esa melena. Uno de los besadores. Yo lo miro ahí. Las telenovelas. Pero vos no sabés lo que es él. Es el rey león, mirá lo que es. Es el rey león, una melena polémica. Pero te digo, él entra, ¿no se lo vieron algunas personalmente? No. No saben lo seductor que es sin darse cuenta, porque no te quiere seducir. Y si te habla al oído. No, 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 porque es alto, es amable, sonríe, tiene una voz. Y es como, ¡ah! Te vas desarmando ahí enfrente. ¡Guau! Y aparte yo lo veía en las novelas, en mi casa, en Mendoza, y de repente me convocan para ser de novia de él. Y tenerlo acá y hacer una escena de besos fue como, yo estaba re cholulizada. Mira, me sentía Andrea del Boca, el Celeste, siempre Celeste. ¿Entendés? No, pero mira, soy Andrea y él se viene, ¿entendés? Lo amo. Por favor. Qué divertido. Bueno, la siguiente foto, Paula Chávez. Bueno, amiga, la amo. Es mi amiga del alma, con la que hacemos, sí, amiga, amistad, con la que hacemos catarsis de todo tipo, de todo. Nos ayudamos mucho con nuestras catarsis, con respecto a todo, a la pareja, a la maternidad, bueno, lo que hacemos las amigas, ¿no? Viene una light. A ver. A ver, a ver. Viene una light. ¿Sabés que me la esperaba? ¿Y qué te pensás que iban a ser todos ellos? Me la esperaba. Acá está bien, ¿no? Florvinia. Florcita, ¿cómo la definimos a Flor? Ay, no sé, sin palabras. ¿Amor y odio también o no? No, no, no le tengo odio, tampoco le tengo amor. No. No. No sé cómo definirla. Bueno. Bueno, pasamos a lo siguiente. No, no, no sé, no tengo palabras. ¡Silencio! Talento, me parece una mina talentosa. Bien. Ahí está. Pero después no tengo como un vínculo ni de cariño ni de odio, ¿no? Para nada. Bien. Vamos a cerrar entonces este juego con la última foto. A ver. Ah, lo amo, chicos, lo amo, lo amo. O sea, a Ulises te amo, ¿lo sabés? No, lo amo, lo amo. Lo fui a ver ahora el sábado pasado. Estuviste en un videoclip de él, ¿no? Estuve en un videoclip. Y ahí empecé a ver los rumores. Me siento bebé reno, ¿ustedes saben? Siento que soy su bebé reno. Sabrina, la última. La última, pues... Porque la aparezco en todas partes, pobre mi alma. Viene siendo un tema de discusión interna y queremos una opinión más. A ver. Pareja abierta. ¿Sí o no? Ah, se lo tocó a todos los que vinieron. Queremos mucha gente. Él está con el tema, se ve que quiere plantearlo en la casa y no se anima. Vos estás hablando. Se anima como hablando, no te parejo. Dale consejo, porque lo quiero. No, no, yo no necesito consejo. No, no necesito una opinión. No, yo no... Creo que no podría. No podría. Sería genial... Sí. Que, claro, que mi mente lo sienta así. Sería hermoso porque uno no sufre. Pero yo creo que no podría. No sé. Nunca digas nunca, ¿no? Pará, y no lo aceptarías del otro lado, ¿no? Ah, menos. Obvio. No, si lo hacemos, lo hacemos los dos. Hacerlo, lo hacemos los dos. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz. Claro, si no. No, tenés que tenés la cabeza muy abierta para que... La del estribo. Se agregó una nueva función a las 22, 25, ¿no? Se agregó el sábado. Exacto, se agregó una nueva función el sábado y recién nos acaban de decir que se agregó una fecha más. ¡Opa! Así que, sí, atentos, porque si este fin de No Podés volvemos el 24 y 25. ¡Vamos con la vela! A pedido de la gente. Así que vamos a volver acá en dos semanas. ¿Ya tenés algún tour de ir a comer algo? Todavía no, ahora en un rato llegamos y ya empezamos, vamos a empezar a ver dónde vamos a pasear, que es tan lindo Uruguay, por Dios. Sabrina, muchísimas gracias. Gracias a los mejores. Gracias por la buena onda. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos. Y ya venimos.